¡Dios mío! ¡Íntime fantástico! ¡Ahora sí que viene como! ¡Ahora sí que viene como! ¡La gente empieza a gritar! ¡Eso es lo que causa la ropa interior más moderna de Chile, Fernanda! Así es que Íntime piensa en nosotras. ¡Rogelio! 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 ¡Muestre! ¡Muestre la planta de los pies! ¡Muestre! ¡Para el otro lado! ¡Muestre! ¡Muestre! ¡Eso no es de Íntime! ¡Ahí está todos a Rogelio! ¡Muy cómodos! ¡Vamos! ¡Vamos los monos! ¡Oye los monos tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ya les tocó su parte! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¡El frío no se siente afuera con este desfile de monos! ¡Está al lado! ¡Oye Íntime piensa en el frío! ¡Qué pasa que están aquí! ¡No! ¡No! ¡Oye el titán! ¡Que se pone en el grito! ¡Síguese la que quiera! ¡Rogelio por favor! ¡Síguese a dos! ¡La última por favor Rogelio! ¡Déjelo tranquilo! ¡Por favor chiquilla! ¡Sabe lo que ya! ¡131 días pero aguártense un par de semanas! ¡Aguártense! ¿Qué son dos semanas! ¡No es nada compadre! ¡Los días pasan por acto! ¡Ahí está Rogelio! ¡Esta ropa interior increíble! ¡Muchas gracias Rogelio! ¡Lo despedimos con un grito! ¡No! 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 ¡No!